Me muere el sol En mi adversidad, está en el hogar el temor Y a los sueños, está en el temor Me muere el sol Y a los sueños, está en el temor Y a los sueños, está en el temor Te amamos, Señor En mi adversidad, está en el camino Desde que fui, escogí en ti Me llamo en agua Me dejó así Resilí en ti Y a los sueños, está en el temor Y a los sueños, está en el temor Te amamos, Señor Te amamos, Dios El sueño, está en el temor Y a los sueños, está en el temor Y a los sueños, está en el temor Te amamos, ni mor Te amamos, tu sueños, está en el temor Y no lo dejó así ¡Gracias! 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 Y mi Padre me ama, yo solo sé, que no soy su hijo, que eres mi Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé, que no soy su hijo, que eres mi Padre, y mi Padre me ama. Y mi Padre me ama, yo solo sé, que no soy su hijo, que eres mi Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé, que no soy su hijo, que eres mi Padre, y mi Padre me ama. De esta nacer y yo cantaré Que soy yo Habiste para que yo cabiré Cuando el amor no recuerdo De esta nacer y yo cantaré Que soy yo Que soy yo Que soy yo Que soy yo Habiste para que yo Que soy 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 yo Y yo Que soy yo Que soy yo Oye, que se ha resolvido su promesa El ámbito humano para que su pueblo caminara en medio de la dificultad Quizás usted está enfrente de una situación que le ha mantenido De un ánimo de caído Quizás usted me está en los ojos Pero hoy el Señor le dice Yo soy tu padre y no te voy a dejar Yo te voy a sacar en todo aquello Que te impide avanzar o creer Que no he necesitado el temor de la duda Ahora eres libre Somos libres Y podemos entrar Y podemos programar en el verdadero El Señor Le da la cuerda Oye, que se escuche todo el ser Oh, 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 oh Seu mambo sempre a escritura, tocó en tu cofos, oh, 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 oh A mi bella para te dolda de ti ¡Gracias! El Señor de Dios, yo soy Hijo de Dios, somos sus hijos, hay un fluido, es un fluido, es un hueldo. El Señor de Dios, yo soy Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor Soy un sonido de león Y ya no soy un esclavo del temor Soy un sonido de león Y ya no soy un esclavo del temor 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 Y ya no soy un esclavo del temor